Hola como están queridos estudiantes del MOOC de stop motion con dispositivos móviles estoy aquí para enseñarles algo muy divertido el primer entregable del curso soy Macario Calcetas y vine para enseñarles algo súper divertido cómo hacer un taumatropo claro que sí la primera entrega de este MOOC para hacer un taumatropo necesitas varios elementos primero los dibujos que vas a utilizar el taumatropo segundo un palito o una lanita también necesitas pegante y unas tijeras si eres menor de edad pide la ayuda a tus padres con las tijeras lo primero que debes hacer es hacer dos dibujos que sean la continuación de una acción simple o dos dibujos que uno se sobreponga en el otro puedes dibujarlos en figuras geométricas un marco redondo cuadrado o triangular luego los recortas de tal manera que queden iguales para que puedas doblarlos y pegarlos en la mitad justo en la mitad debes poner un palito o a los lados una cintica o una lanita o un hilito o cualquier tirita que te sirva para girarlo si vas a utilizar una tira debes tener cuidado y poner las dos caras de forma contraria es decir una mirando hacia arriba y la otra mirando hacia abajo si vas a utilizar un palito en la mitad debes poner las dos figuras mirando hacia el mismo lado el huequito para la tirita lo puedes hacer con una perforadora bueno esperamos que nos entreguen pronto sus tareas queremos ver cosas bien interesantes bien geniales bien chéveres y pónganse las pilas chao gracias por ver el video Gracias por ver el video.